¡Ey! Bienvenido chicos, aquí es Tim en plan un nuevo video para el canal Y esta vez les vengo a mostrar cómo estaba el huesito escondido en el episodio 11 El cumpleaños de Mike La fiesta más animal de las perros día de Mike temporada 1 Si tú ya lo encontraste, dale a like a este video Bueno, ahora sí, comencemos El huesito sale en el minuto 1 con 48 segundos Cuando todos están disfrutando de la fiesta más animal Y salen Invitor y Timba que están alzando a Trollino Pero en el camino Timba se encuentra con Cactus y se inca Y comenzó a gritar y lanzó a Trollino por donde sea Pero para la mala suerte de Trolli, le tocó la mesa donde estaba la comida Y justo cuando la comida se lanza para arriba En el jugo de naranja se encuentra el huesito en el episodio 11 Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Apaga todas las velas Pide el deseo Lo que quieras Hay que celebrar Hablando otro año más contigo Espero que te haya sido de tu ayuda este video Si aún no encontrabas el huesito escondido Deja tu pedazo de like y suscríbete a este canal Los canales de los administradores están en la descripción del video Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!